Le quiero preguntar a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Israel Ortega, vocero de la organización Iniciativa Libre, quien nos acompaña en vivo desde Washington. Bienvenido a Conclusiones Israel, gracias por estar con nosotros. Estaba viendo algunas estadísticas y encuestas. Un 54% de los republicanos tiene una opinión muy favorable de Trump en la encuesta de Fox News publicada esta semana, lo que supone un aumento de 11 puntos respecto a finales del año pasado. Ningún otro candidato republicano a la presidencia, y esto tú lo sabes mejor que yo, alcanza ni siquiera la mitad del porcentaje actual de Trump en Israel. Para iniciar te pregunto, ¿a qué atribuyes este fenómeno? El hecho de que Trump siga siendo tan popular pese a sus problemas legales entre esta parte del electorado, los republicanos específicamente. Te escuchamos, bienvenido. Gracias. No, bueno, creo que se debe a dos cosas. La primera es el hecho de que tenemos que reconocer que la economía, y en particular la inflación, y la forma en cómo el dinero no rinde en este país, creo que contribuye a una nostalgia de cuando el expresidente Trump era presidente y la economía marchaba mucho mejor. Y creo que la segunda y tal vez la más potente razón es de que Trump para muchos republicanos representa el ir en contra del establecimiento, en contra de todo lo que representa Washington. Y creo que todas esas acusaciones que se le han hecho al presidente, el hecho de que ha sido arrestado, creo que contribuye a esa idea de que Washington está en contra de Trump y que Washington está en contra de muchos americanos, según la forma en cómo Trump pinta esa historia para el pueblo americano, para muchos republicanos en el cielo. Sí, Israel, estaba viendo también otras encuestas que me han llamado honestamente mucho la atención. Por ejemplo, entre el 14 y el 16 por ciento de los republicanos creen que Trump debería haber sido acusado, según encuestas recientes de ABC News y también Ipsos, entre el 14 y el 16. Dicen, sí, definitivamente debería haber sido acusado. Pero la clave aquí es que la gran mayoría está en el lado opuesto. Los republicanos justifican su postura diciendo que los cargos tienen motivaciones políticas. Más del 80 por ciento de los republicanos están de acuerdo en la nueva encuesta de ABC, también de Ipsos y AP, en que tanto el fiscal del distrito del condado de Fulton aquí en Georgia como el Departamento de Justicia están jugando a una política partidista. Te pregunto, Israel, ¿ahí está el fondo del asunto para los votantes republicanos? ¿Los ha logrado convencer de que no hizo nada malo y que se trata de un ataque político? Sí, sin duda. Y creo que, si somos honestos, tenemos que reconocer que el Partido Demócrata, creo que algunos de los medios, desde el principio, desde que el presidente Trump tomó riendas de la Casa Blanca, las acusaciones a Donald Trump de que ha involucrándose con Rusia, entre otras cosas, ha sido parte de las narrativas del principio. Y creo que cuando también hablas acerca de lo que pasó con Hunter Biden y Facebook, eso contribuye a ese argumento que presentó Donald Trump. Entonces, nuevamente, creo que eso es parte de la forma como Donald Trump tiene el apoyo que tiene con republicanos. Es una lealtad que para mí va a ser difícil vencer para muchos de los candidatos que quieren aspirar a ser el nominado republicano. La pregunta del millón, Israel, ¿cambiaría esta situación si Trump es encontrado culpable en alguno de los cuatro casos en su contra? Sí, sin duda. Y creo que, mira, vimos el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, ser el más directo en eso, ¿no? En el decir, mira, ¿por qué deberíamos nominar o preguntar, no? Preguntando a los republicanos, creo que sería equivocado nominar a alguien que posiblemente podía estar detrás de cárcel en un par de meses. Pero en mi estimación creo que hay muchos republicanos que aún son muy tímidos en eso, ¿no? No quieren ser tan directos, ¿no? En criticar al presidente Trump. Entonces, el riesgo que toman, obviamente, es de que si no toman ese riesgo, no van a poder sacar ventaja, ¿no? En la forma débil que el presidente Donald Trump se puede encontrar. Sí, en el minuto que nos queda, Israel, ¿qué pasaría en la elección general? Ya hemos visto que Trump es el favorito en forma abrumadora entre los republicanos. Pero, ¿qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con los demócratas moderados que lo han apoyado en ocasiones anteriores de seguir así la situación? Mira, tal como hasta ahora se ve difícil, ¿no? Creo que Donald Trump hemos visto que tiene como un techo de apoyo de independientes y de moderados. Y como bien sabemos, en este país los independientes y moderados son los que decían la elección presidencial. Es por eso que hay tantos republicanos que están pidiendo, buscando la forma de que no se nomine al expresidente Donald Trump. Pero también, si las cosas no mejoran con la economía, creo que no podemos decir, no podemos descartar que Donald Trump no podría vencer a Joe Biden el próximo noviembre. Israel, en 10 segundos, Vivek Ramaswamy, ¿tiene alguna posibilidad? Sí, sin duda, tiene una posibilidad una persona joven. También representa, no el establecimiento de Washington, alguien fresco. Para muchos republicanos podría ser muy atractivo nominar a alguien como él. Israel Ortega, vocero de la organización. Iniciativa.